El materialismo está terminando nuestro mundo. Nuestro mundo es el espíritu de los árboles, de las hojas mágicas. Y convoco a todos los yachas, a todos los shamanes del mundo, unificar para difundir en el mundo y decir no destruir la naturaleza, no destruir las raíces. La vida es el espíritu de los árboles, de las hojas mágicas. Y el estrés es el espíritu de los árboles. El espalda es el espíritu de los árboles, El espíritu de los árboles es un espíritu de los árboles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.